Y hola que tal amiguitos del bosque, bienvenidos otra vez a Arqueólogos de Videojuegos Vamos a continuarle con el Ghost and Goblins donde nos quedamos Todos son agresivos y violentos en este juego Uy, creo que no traigo el arma correcta Para este tipo de situaciones No, la vaga no Oye, si les puede haber hecho el paro con la venta No, la vaga no No, la vaga no No, la vaga no Mil formas de morir en el Ghost and Goblins No, la vaga no 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 Gracias por ver el video. Bueno, hasta aquí amiguitos del bosque, hasta aquí le voy a dejar, oh Dios mío, con tanto silencio, el silencio me destruye. Hasta luego, cuídense chaito, bye.